El gobernador del estado, Félix González Canto, le desea suerte a Carlos Joaquín para que haga un buen papel en los comicios de este año, ya que se lanzará como candidato a la Diputación Federal por el Distrito 3, dejando en manos de Sara Latife la Secretaría de Turismo Estatal. El gobernador respaldó la decisión de su exsecretario de Turismo al decir que hará un gran papel en los comicios, porque siempre ha trabajado para la ciudadanía. El gobernador del estado manifestó que los cambios en su gabinete se han dado por la efervescencia política, pero que está contento de contar con colaboradores que son tomados en cuenta para puestos de elección popular. El licenciado Carlos Joaquín, hoy secretario estatal de Turismo, ha sido invitado por los diferentes sectores del Partido Revolucional Institucional para contender por una de las tres candidaturas que hay en Quintana Roo. Y para mí también es un gran orgullo, es una gran satisfacción como gobernador, como jefe del equipo de trabajo del Ejecutivo Estatal, el que una vez más los sectores de mi partido se manifiesten en favor de un integrante de mi gabinete. Posterior a la intervención del gobernador, Carlos Joaquín dio a conocer oficialmente que dejaba el puesto de secretario estatal de Turismo. He presentado mi renuncia al cargo que venía desempeñando como secretario de Turismo a partir del día de hoy. El funcionario dio a conocer que durante el 2008 hubo buen resultado en materia de turismo, en el que se logró una derrama financiera de casi 6 mil millones de dólares, de un total de 11 millones 45 mil turistas que visitaron este paradisíaco lugar. Aseguró que se lograron las metas de hacer una unidad de los distintos sectores, tanto privados como gubernamentales. Por su parte, la exdiputada Sara Latife le dio las gracias al gobernador por tomarla en cuenta para su gabinete y que manifestó estar dispuesta a desempeñar un buen papel como secretaria de Turismo Estatal. Con imágenes de Romana Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.